Ryan Coogler regresa para coescribir y dirigir Black Panther Wakanda Forever Obviamente esta película iba a ser protagonizada por Chadwick Boseman Pero tras su muerte se tuvo que retrabajar el guión Y Ryan Coogler y compañía decidieron hacerlo como un tributo a Chadwick A su legado, al personaje de T'Challa Y eso hace que la película se transformara en esta historia sobre el luto, el duelo, la pérdida Todas estas voces de culpa dentro de nuestra cabeza Y ciertamente es una película que logra ser bien emocional Y que uno como público va predispuesto a eso Nosotros sabemos que la película va a utilizar parte de lo que pasó en la realidad Que es la muerte del actor como parte de su argumento Y no me refiero que es que se siente que lo están sobreutilizando Sino que es un sentimiento de pérdida Que se arrastra por todo el filme Logra capturar esa esencia del alma humana, de nuestras vidas Cuando alguien se nos va, más con el personaje de Churica Un personaje tan lógico, una científica Que no cree mucho en las tradiciones, no cree mucho en los espíritus Que son parte de la cultura de Wakanda Y pues ese choque está Dicho eso, esa es la parte que funciona del filme Y afortunadamente a lo largo de toda la película Esa esencia se mantiene Pero también está el aspecto de que es un filme de superhéroes De que es una película de Marvel Y Ryan Coogler definitivamente logra hacer lo que Chloe Shaw intentó hacer con Eternals Y me refiero a que en Eternals tenemos a estos personajes Bien bonita la película Que muere uno de ellos El personaje es Salma Hayek Y entonces pues tenemos todo este núcleo familiar Pues es lo mismo Lo único que es mucho más efectivo Pero es mucho más efectivo por el público Como les dije ya estamos predispuestos A aceptar esta película Es el trabajo del filme Hacer lo necesario para que sea bueno Y obviamente Ryan Coogler Excelente director Se nota que es una película que originalmente iba a ser protagonizada por Chadwick Boseman Se nota que tuvieron que meter todo este arco de historia Que se torna el arco principal sobre el luto Pero se nota que la parte de Namor Ya estaba hecha para Chadwick Esa es la parte que no funciona del todo Lo admiro porque como quiera lograron hacer algo destacable Definitivamente la mejor película de la cuarta fase del MCU Por mucho O sea como película Es por mucho la mejor Dicho eso esta fase ha sido la más floja del MCU Honestamente no es mucho decir Ahora hay que dársela Angela Bassett es quien carga esta película en la pantalla Su personaje La presencia La intensidad Este dolor Tú lo sientes Tú sientes a Angela Bassett En todo el filme Ella es el corazón de la película El último acto Se siente forzado El personaje de Judy Empieza a tomar unas decisiones En base a unos sentimientos Que aunque si están establecidos Se siente que salen muy de la nada Obviamente ya en la nueva Black Panther Eso ya lo sabía Eso no Eso lo trabajaron bien Es más que todo La motivación del personaje Al final lo sentí Bien Apurado Lo cual es una pena Porque esto siendo una película De dos horas y media Hay cosas que hacen que se desenfoque la película Y me refiero a la co-historia de Ironheart Y a todo la co-historia de Martin Freeman En verdad Eso esta bien a que ver Namor Por Tenoch Huerta Me gustó un montón Igual Esta intensidad En sus palabras En como habla Este mutante Que lleva siglos viviendo Que Básicamente El dios De Esta ciudad Oculta En el Atlántico Y todo este diseño Mesoamericano Azteca En la madre Pienso que Debimos estar más tiempo Con amor En la ciudad Para que Entendiéramos Realmente Y no solamente Que nos lo dijeran Por qué El día está En la posición Que una vez Estuvo Wakanda Porque Wakanda Recuerden que era un lugar Que era oculto Y pues Se abrió Al mundo Pues Este Esta ciudad sumergida Pues sí Vemos el trasfondo De cómo Se convirtieron De terrestre A Submarinos Pero No vimos Lo suficiente Hubo un montaje musical Y la música Y la música De esta película Está buena Pero Hubo muchos montajes Y aunque la música Está buena No El montaje musical Normalmente se usa Para Cubrir un periodo Largo de tiempo En unos minutos Y yo creo que Necesitábamos Más minutos Y menos música O menos montajes musicales Mejor dicho Porque la música Es muy buena Este es un filme Que está bien estructurado Un filme Que constantemente Está pendiente A las emociones De sus personajes Un filme Que su apertura Este tributo A Shaq With Bossman Es verdad Que el ataúd Se nota que está vacío Porque Nadie carga un ataúd Así de fácil Y es bien emotivo Y cuando hablo De la música También me refiero A su silencio Ryan Coogler Elige unos momentos De silencio Exquisitos Esos son los momentos Más emotivos No me hizo llorar Yo pensaba Que iba a llorar No me hizo llorar Pero sé que va a haber Personas que van a llorar Porque es una película Constantemente Emotiva Yo pienso que esto fue Un filme catártico Para sus realizadores Verdad Que fue una película Bien bonita Un homenaje Bien bonito a Chadwick Un filme Que Mantiene el espíritu De T'Challa Mantiene el espíritu De Chadwick Pero a la misma vez Hace su historia Cuenta su historia Eso sí Esta película Se mantiene Gracias Al espíritu De Chadwick Gracias a la actuación De Angela Bassett Y aunque Leticia Wright Hizo Un buen papel O sea Hizo tremendo papel Yo no sé Si ella puede cargar Una película sola Sin Esta emoción Porque esta película Como dije Un filme que nosotros Como público Ya estamos predispuestos A apoyar Porque es Angela Bassett Quien por tres cuartas partes Del filme Se roba el show No ve una tercera parte Cargada solamente por ella Literalmente Esto es básicamente The Woman King Eso sí La parte del nombre Del amor Y el CGI Si bien nunca Es tan malo Como los rinocerontes De Black Panther No es el mejor A Marvel Se le acabó El presupuesto De CGI Después de Endgame Pero esto es un filme Bien emotivo Bien bonito Bien catártico Tiene una sola escena Pos crédito No es nada Del otro mundo Es una película Bien hecha Yo estoy seguro Que Chadwick Se sentirá orgulloso Del filme Que nos presentaron De cómo Se homenajea Su legado Su personaje Y cómo Nos preparan Para una nueva Generación De Black Panther Una película Que todo fanático De Marvel De las películas De superhéroes La tiene que ver Porque es un buen Filme Genialmente Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Black Panther Una B Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!